Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que vamos a configurar un emulador que seguramente mucha gente no conozca o no haya oído hablar de él, pero que sin embargo en los últimos meses ha conseguido avances que me parecen a mí muy importantes en lo que se refiere al mundo de la emulación. Normalmente nosotros para jugar a juegos de MS-DOS utilizamos DOSBOX en algunas de sus versiones o utilizando algún frontend de DOSBOX como Defend Reloaded o Scrum UVM, pero hay otro emulador llamado PCEM que lo que hace es emular estos juegos desde su propio sistema operativo antiguo. PCEM tiene la posibilidad de crear discos duros que nosotros vamos a utilizar de forma virtual para instalar los sistemas operativos Windows 95, Windows 98, inclusive Windows XP para poder usar los juegos como si lo estuviésemos haciendo años atrás. Imaginaos que vosotros, vuestro primer PC o vuestro primer Pentium, Pentium 200, os comprasteis el Quake y lo instalasteis y pudisteis jugar. PCEM lo que va a hacer es eso mismo, vamos a volver como si fuese años atrás en un Windows 95 virtual y vamos a poder instalar y jugar a un juego como Quake, Quake 2, desde ese disco duro virtual. La mejora de PCEM con respecto a las máquinas virtuales es que PCEM responde mucho mejor a la emulación que las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales tienen muchos problemas. Por lo que he estado probando en PCEM, los juegos van bastante bien y tienen muy pocos fallos. Dependiendo de la potencia de vuestro ordenador os irán mejor o peor. Con el audio tiene algún glitch que de vez en cuando se repite como si el disco estuviese un poco pillado, pero es lo de menos, la emulación va bien. Bien, explicaros, el PC, la versión que voy a usar es la versión 11, os lo dejaré para descargar. Por eso no os preocupéis. Y nada, lo descomprimimos donde queramos, en una carpeta donde queramos y ya está, no hay ningún problema. Las ROMs no son ROMs, aunque aquí se llaman ROMs. Las ROMs son los BIOS de las distintas tarjetas que había en los ordenadores, los distintos tipos de configuraciones gráficas. Veis, aquí tenemos una Trio, una S3 Birch, ¿vale? Son las BIOS para poder utilizar las diferentes tarjetas gráficas en el emulador, ¿vale? Eso, igual, las ROMs las descomprimís dentro de la carpeta ROMs, tal y como veis aquí. Yo las BIOS no las puedo poner, ya lo sabéis, pero buscándolo en Google las encontráis bastante rápido. No vais a tener ningún problema. ¿Vale? Bueno, lo siguiente, ¿qué necesitamos para seguir este tutorial? Pues para seguir este tutorial necesitamos una imagen o un CD-ROM de Windows 95, ¿vale? Me da igual la versión que sea. Yo tengo la versión de Windows 95 OSR 2.5 que está en español, ¿vale? Eso es un requisito indispensable, ya os digo, ya sea en ISO o ya sea en CD-ROM. No hay ningún problema por ninguno de los tipos. Yo lo voy a hacer en ISO. No voy a utilizar un CD para instalarlo. Y luego necesitamos un disquet de arranque de Windows 98, o sea, Windows 98, Windows 98 SE. Yo también lo tengo, ¿vale? Tanto el disco de arranque como el sistema operativo, buscándolo en Google lo encontráis muy rápido, ¿vale? No, tampoco lo voy a poner yo para descargar. Eso, buscarlo por vuestra cuenta y luego ya empecéis el tutorial. Pero ya os digo que es muy sencillo de encontrar. Poniéndolo en Google te salen tres o cuatro páginas donde descargártelo ya directamente. Bien, PC es un emulador de varios ordenadores distintos, ¿vale? Tal y como lo tengo yo aquí ejecutado ahora mismo, es como vosotros lo vais a encontrar, ¿vale? Yo ya lo tenía configurado con mi disco duro, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a hacer el tutorial desde cero para que nadie se pierda, ¿vale? Ahora mismo tenemos cargados un Sinclair PC 200, ¿vale? Este es el ordenador que está cargado. ¿Qué podemos hacer con el emulador? Pues bien, en Settings, Configure, ¿vale? Aquí veis que está el Sinclair PC 200. Pues nosotros lo que vamos a utilizar va a ser el AMI WinBIOS 486, ¿vale? Este es el que vamos a utilizar para ejecutar Windows 95. Os recomiendo que uséis este porque si usáis otro como el AWAR430, pues podéis tener algún problema a la hora de intentar instalar el Windows, ¿vale? Entonces no lo recomiendo. Yo os recomiendo que instaléis, o sea, que dejéis configurado este, el WinBIOS, ¿vale? CGA, voy a poner la Phoenix S3 Trio, ¿vale? CPU tipo Intel y voy a poner el IDX4 100, que es como si fuesen 100 MHz, ¿vale? Dynamic Recompiler lo voy a dejar puesto. Y de momento no tocamos nada más de esto, ¿vale? Vamos a dejarlo tal que así. Y vais a ver lo que ocurre. Damos a OK. Nos va a decir que será el inicio de nuevo. Y ahora vais a ver que la pantalla de carga cambia totalmente, ¿vale? ¿Veis que sale solo en ventana y no puedo hacer nada? Para ello nos vamos a Settings, Video y vamos a darle a Direct3D para que se vea sin las letras que no sean tan pixeladas. Y vamos a darle a Fullscreen. Este está puesto, ¿vale? Resizable Window, ¿vale? Para que nos deje hacer un zoom y podáis ver todo mejor. Bien, como podéis ver, la carga se nos queda aquí directamente. No podemos hacer nada. ¿Vale? Ahora estamos cargando como si fuese un PC, ¿vale? Un PC antiguo. Uno de estos que teníamos con 100 MHz, 133, 166, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho al cambiar a AMI WinBIOS 486, ¿vale? Aquí pone que el HDD tiene un fallo. Obviamente tiene un fallo. No tenemos configurado ningún disco duro. ¿Cómo se configura un disco duro en PC? Pues bien, damos a Settings, Configure, perdón, en Disk, Configure Hard Disk, ¿vale? Y aquí veis que hay una serie de opciones. En C tenemos que crear un nuevo disco duro virtual, ¿vale? Este disco duro que creemos no va a afectar en nada a la instalación de Windows 10 que tengo yo aquí, ni a la de Windows 7 que tengo en la otra partición, sino que va a ser de forma virtual, como si fuese una máquina virtual. Vamos a crear un archivo de un tamaño determinado, ¿vale? Que va a tener extensión IMG y el Windows 95 va a ir dentro de ese archivo. No va a interactuar con nada de lo que tengamos instalado ya en nuestra instalación de Windows, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene PCM y las máquinas virtuales. Vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Le voy a llamar Win95, ¿vale? Win95.img. Muy importante que le llaméis con la extensión .img porque el programa no es capaz de generarte el disco duro si no le pones la extensión IMG. Bueno, en vez de Win95 le voy a llamar Windows 95. Así, ¿vale? Con la extensión .img. Aquí no tocamos ni sectors ni heads, sino que tocamos los cilinders. Los cilinders le van a determinar el espacio que va a tener ese disco duro, ¿vale? Yo, como voy a instalar varios juegos, voy a probar varios juegos en este emulador, ¿vale? Me gusta ir probando cosas. Pues voy a ponerle un tamaño, pues, no sé, vamos a darle 4 GB. 4 GB a lo mejor se me queda corto. Voy a ponerle 6 GB. Voy a ponerle 6 GB porque luego instalaré también Windows 98, que eso ya, si queréis, lo vemos en otro tutorial, ¿vale? Este va a ser solo de Windows 95. Y le voy a poner 6 GB o algo así. O le subo algo. Vamos a subirle a 13.500. 6,5 más o menos, ¿vale? 6,6. Voy a ponerle 6,6. Vamos a darle a OK. Vosotros ponerle el tamaño que queráis. Creo que el máximo son 16.350. 163 cilindres o algo así cabría ser unos 8 GB y pico, ¿vale? Creo que ese es el tamaño máximo que permite. Pero bueno, para lo que vamos a ver, este va a ser suficiente. No sé si estáis oyendo algo en el micrófono de aire, que me está entrando mucho aire. Voy a quitar el... Voy a cerrar la ventana y así no entra tanto aire. Esto tarda un rato, ¿vale? No os preocupéis. Cuanto más espacio ocupa el disco duro virtual, pues más tiempo se tira. Vamos a esperar un poquito, tranquilamente. Esto, el vídeo va a ser largo, ¿vale? No va a ser llegar a hacer tres cositas y tenerlo todo hecho. No os saltéis nada del vídeo, por favor. Porque si no vais a tener que volver a empezar desde el principio y es un poco fastidioso. Bueno, seguimos esperando a que se nos cree la unidad virtual. Si me permitís voy a beber un poco de agua. Que ahora en verano hace un calor que no veas. Y bueno, vamos a ver si termina ya esto rápidamente. Sabemos que ha terminado porque nos sale un mensaje en pantalla aquí. Que ahora se verá cuando termine. En el que nos indicará... Aquí lo veis. Aquí nos indica que recordemos que la partición tiene que ser formateada, ¿vale? El disco duro que hemos creado lo tenemos que formatear. Que ahora os enseñaré cómo se hace esto, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el nuevo disco duro, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasaría si hacemos un reset. Bien, pues reseteándolo. Vais a ver que no ocurre nada. Todo sigue estando de la misma manera. No carga, no hace nada. Y diréis, bueno, pues hemos configurado un disco duro. Por lo menos algo debería de salir. Bueno, hemos hecho crear la unidad virtual. Pero no tenemos montado ese disco duro. Hay que ir otra vez a Disk, Configure Hard Disk. Y cargar aquí el disco duro que acabamos de crear, ¿vale? La unidad C. Para ello pulsamos en los tres puntitos que veis aquí. Y aquí veis la imagen que he creado como Windows 95, ¿vale? Que yo la voy a llevar aquí a Hard Disk. La voy a meter ahí. Y desde ahí la voy a seleccionar, ¿vale? Voy a dar a Abrir. Y voy a dar a OK. ¿Vale? Ahí tenemos montada la unidad virtual que acabamos de crear. ¿Vale? Vamos a dar a OK. Y esto necesitará resetear el emulador. Vamos a darle a Aceptar. Y ahora mismo tendríamos montado el disco duro que hemos creado antes. Ahí lo veis. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. ¿Veis? Ya hemos visto algo diferente a lo que teníamos antes. ¿Os acordáis de esta pantalla de los ordenadores antiguos? ¿Veis? Todo esto está emulado. Es un emulador de bajo nivel. Por lo cual, cada paso está hecho de tal forma que se vea en pantalla. ¿Vale? Bien. Aquí nos pone que insertemos un disquete. Porque, claro, el disco duro que hemos creado no tiene información. No sabe qué cargar. Pues ahora es donde entra en escena el disquete que os he dicho de arranque de Windows 98. ¿Vale? Vamos a darle a cambiar la unidad A. Y vamos a seleccionar el disquete de arranque de Windows 98. En mi caso, Windows 98 es el que tengáis. Le damos a abrir. Y aquí pone que presionemos una tecla cuando estemos preparados. Bien. El CD-ROM, ¿vale? En mi caso, como voy a usar una ISO, voy a dejarlo marcado en ISO. ¿Vale? Y voy a usar esta ISO, ¿vale? Ya he cargado tanto el disquete como la ISO del Windows 95. ¿Vale? Esto reseteará, ¿vale? Porque tiene que resetearse. Si hubiésemos metido solo el disquete con darle a la tecla hubiese funcionado. Pero también voy a meter ya la ISO para que quede todo bien puesto. Vamos a darle a OK. Vamos a aceptar. Veis que la ISO no la tengo montada. Ahí lo veis que no está montada en ninguna unidad. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Veis que ahora se toma su tiempo en cargar. Y bueno, este es lo que sería el disquete de arranque de Windows 98, ¿vale? Nosotros tenemos que comenzar utilizando el CD-ROM, ¿vale? Por eso tenemos que poner la opción 1 y pulsar Enter. Veis que llevará a cabo una serie de procesos, como antiguamente hacía. Es un disco de arranque. Veis que sale algún error, no nos importa mucho. Vamos a esperar a que termine de cargar. Hasta que nos deje el signo de A. Hay que dejar que cargue sin tocar nada, ¿vale? Veis que sale ahí el A dos puntos, ¿vale? Ya ha terminado de cargar todo lo que lleva el disquete de arranque. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner FDISC. Muchos recordaréis este comando, ¿vale? FDISC lo que nos va a permitir es formatear el disco y crear... Crear la... Vamos, sería crear el disco duro para poder escribir en él, ¿vale? Para ello, damos a la opción 1, ¿vale? Crear una partición de 2, ¿vale? Le damos al 1 y le decimos que tenemos que crear una partición primaria de 2, ¿vale? También pulsamos 1. Aquí pone que el máximo... Vamos, que si queremos usar el máximo de la partición, le decimos que sí. ¿Vale? El máximo de... De gigas de esa partición, ¿vale? Ahora pone que necesitamos... Necesitamos hacer un reboot del sistema, ¿vale? Le decimos que vale. Pulsamos escape. Salimos a la unidad A. Y vamos a darle un Hard Reset. Vamos a esperar que haga todo de nuevo. Ya sabéis que esto tarda un poquito. Damos otra vez a que cargue con el soporte de CD-ROM, con la opción 1. ¿Vale? Y esperamos otra vez de nuevo. Y ahora viene la parte más complicada, ¿vale? Porque tenéis que meter una serie de parámetros, pero vamos, esto... Si hacéis lo que yo pongo, no hay ningún problema. ¿Veis que ahora ya sale otro mensaje distinto? ¿Vale? Seguimos teniendo cargado el disco A, ¿vale? En ningún momento lo hemos desmontado. Y también tenemos la ISO, ¿vale? Bien. Una vez que tenemos esto, ahora lo que tenemos que hacer es poner el comando format C. ¿Veis que si pongo los dos puntos de mi teclado no salen los dos puntos, sino que los dos puntos están pulsando Shift-N, ¿vale? Eso es porque el teclado con este disco de arranque me sale en otro idioma. Entonces yo he tenido que averiguar cómo sacar los dos puntos, que era el Shift-N, ¿vale? Forma C nos va a formatear la unidad que acabamos de crear, ¿vale? Y ahora hay que poner barra S, porque es un disco duro nuevo y lo podríamos hacer de forma rápida. Y para que nos salga la barrita, le damos al teclado numérico, ¿vale? Y ponemos la S, porque si damos if 7, tampoco te sale, te sale este símbolo, ¿vale? Barra S. Bueno, poniendo esto, se nos formatearía la unidad que acabamos de crear de disco duro, ¿vale? Aquí nos avisa, todos los datos se van a perder y tal. Ya os digo que no hay ningún problema, esto es de forma virtual, está siendo en ese disco duro que hemos creado. No se te va a formatear el disco duro de Windows 10, ni el de 7, ni el del XP, ni de lo que tengáis, ¿vale? ¿Proceder con el formateo? Sí. Bueno, pues ahí va formateando. Veis que el espacio son 503 MB, ¿vale? Eso ya os enseñaré luego cómo sacar todo el espacio en el sistema. Bueno, no le voy a meter ninguna etiqueta de volumen, ¿vale? Voy a dar al Enter directamente y volvemos a tener la letra A, que en este caso vamos a cambiar a C, porque ya hemos formateado la unidad C. Y podríamos entrar sin ningún problema a lo que sería la unidad C. ¿Veis? Ya tenemos C, ya tenemos el disco duro operativo, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer, y este es el paso en el que mucha gente se lía a la hora de crear el sistema en este emulador, es que vamos a copiar de la ISO varios archivos que son necesarios para arrancar la instalación de Windows 95. Bien, para ello escribimos lo siguiente. mkdir windows. ¿Esto qué hace? Esto crea un directorio llamado Windows, ¿vale? Le damos al Enter, ahora si damos a dir, veis que tenemos el directorio Windows creado. Ahora ponemos mkdir windows, la barra invertida, que en este caso es con el símbolo menor mayor, el que está al lado del shift, ¿vale? Si tenéis este mismo disco de arranque que yo, pues no se pone con Alt-Gr y la tecla al lado del 1, sino que se pone con la tecla que está al lado de la Z o de las mayúsculas, ¿vale? Que tiene el signo de menor mayor, pues se pone con esa, ¿vale? Ahora ponemos mkdir windows options, ¿vale? Ahora tenemos un directorio Windows y dentro del directorio Windows tenemos options. Y por último hacemos mkdir windows options y por último ponemos caps, ¿vale? Con esto tenemos creado un directorio Windows dentro de Windows options y dentro de options caps, ¿vale? Ahora viene el paso importante para poder instalar Windows 95, tenemos que copiar, ¿vale? Tenemos que copiar los datos de la ISO, ¿vale? Porque tenemos cargada la ISO, o si tuvieseis el CD-ROM, el CD-ROM, copiar los datos en nuestro disco duro, ¿vale? Para ello ponemos, perdón que ya me había equivocado, esto es muy importante ponerlo bien, ¿eh? Copy e dos puntos barra win95 barra asterisco punto asterisco, ¿vale? Esto que va a hacer, este comando va a copiar de e dos puntos, que es donde yo tendría la ISO, o donde vosotros tendríais el CD-ROM, ¿vale? E dos puntos, dentro de la carpeta win95 que habría dentro de la ISO, dentro de CD-ROM, todos los archivos, ¿vale? Eso va a copiarlo y lo queremos que lo lleve a c dos puntos barra windows barra options barra caps. Queremos que todos esos archivos se copien en c windows options caps, que es lo que acabamos de crear, ¿vale? Damos a enter. Veis que tarda un poco. Hay muchos archivos dentro de la carpeta win95. ¿Vale? Esperamos a que termine. Que tarde mucho es buena señal porque quiere decir que lo está copiando. Si no, tardaría poco y no sabríamos si lo estaba copiando o no. De todas formas, al final, cuando acaba el proceso, con el comando que damos, siempre pone, se han copiado tantos archivos. ¿Vale? Ahora lo vais a ver cuando termine. ¿Veis? 187 archivos. Se han copiado. Con esto, he copiado el setup de Windows 95. Lo he copiado a C. Entonces, ahora mismo, lo que podemos hacer es ejecutar desde nuestro disco duro C, instalar. ¿Vale? Si tenéis un Windows inglés, tendréis que poner setup. ¿Vale? Yo como tengo el Windows español, me va a dar error. ¿Vale? ¿Veis? Tengo que poner instalar. Si tenéis un Windows inglés, ponéis setup. Si tenéis un Windows español, ponemos instalar. Voy a darle a instalar. A ver, vamos a ver cómo era. Perdón, si no me meto en la carpeta, pues poco voy a hacer. C, windows, c, options, c, caps. Si no me meto aquí, si no me meto aquí, no sé dónde voy a encontrar el archivo instalar.exe. ¿Vale? Sería poner instalar. Si tenéis un Windows inglés, setup. Vamos a darle. Y como veis, ahora mismo estamos ejecutando el programa de instalación de Windows 95. ¿Vale? Aquí pone que presionemos entrar para continuar o escape para salir. Voy a dar a enter y vamos a empezar con la instalación de Windows 95. ¿Vale? Veis que aquí no te sale un registro de Scandish. Por si hay errores, vamos a darle a salir. Y esperamos a que se inicie el programa de instalación de Windows 95. Como veis, todo esto lleva un tiempo. Pero ya veréis que el resultado va a ser muy, muy bueno. Bueno, aquí nos viene el programa de instalación. ¿Vale? Si vosotros lo tenéis en inglés, pues todo esto saldrá en inglés. A mí me sale en español. Bueno, Windows 95, una instalación. Esto no tiene mucha historia. De todas formas, os voy a ir diciendo lo que tenéis que cambiar. Si alguno no se acuerda de cuando lo instaló en su día. O si no estáis familiarizados con instalaciones de sistemas operativos. Pues las cosas que hay que cambiar, ahora os las digo yo. Y así ya os aseguráis de que lo tenéis bien configurado. Bueno. Esto ya os digo que va a tardar un poquito. Tampoco mucho. Pero bueno, aquí el contrato de licencia decimos que sí. Aquí veis que estamos como si estuviésemos en una instalación original de Windows 95. Bien. Aquí damos a siguiente. ¿Vale? Obtención e información de su PC. Y aquí en vez de cwindows.000 vamos a elegir otro directorio. ¿Vale? Yo no quiero que me instale Windows en Windows 000. Sino que quiero que me lo instale en cwindows. Así. Tal cual. Vamos a dar la siguiente. El directorio cwindows ya existe. Si continúa se suscribirán. ¿Desea continuar? ¿Continuar? Sí. ¿Vale? Bueno, pues todo esto. Hay que esperar a que se instale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué instalación vamos a hacer? Yo voy a hacer una instalación personalizada. ¿Vale? Vamos a darle a siguiente. Y aquí viene la hora de meter el código de Windows. ¿Vale? Del certificado de autenticidad. Los códigos seguramente donde lo hayáis descargado os vendrán. ¿Vale? Yo no voy a mostrar el mío. Así que voy a cortar el vídeo aquí. Y ahora seguimos. Bien. Ya hemos pasado el serial. Ahora ponemos el nombre. El nombre me voy a llamar Insert More Coins. Y la organización. IMC. Mismamente. Vamos a dar a siguiente. Y la instalación detectará los dispositivos de hardware de su PC. Etcétera. ¿Vale? Le decimos que sí. Que busque todos los archivos de hardware. Damos a siguiente. El adaptador de red no lo vamos a instalar. Porque no vamos a utilizar red. ¿Vale? Y captura de vídeo sonido MIDI. Vamos a decirle que sí. Pero bueno. Tampoco sería. Una cosa. Importante. Lleva a cabo un proceso de analizar el PC. Que esperamos a que termine también. No podemos hacer otra cosa. O sea que. Toca esperar. Ya veis que esto lleva su tiempo. ¿Vale? No. No es un emulador al uso. Que vas del tirón. Coge la ROM. La pones. Y ya directamente. La estás usando. Sino que esto lleva más trabajo. Pero hay juegos de 2box. Que no pueden ser emulados. Porque eran de Windows. ¿Vale? Y con este programita. Pues seguramente. Si no ahora. Bien. En un futuro. Se podrán. Se podrán emular. De momento. Están emulando. Solo hasta Voodoo 1. ¿Vale? Imagino que con el tiempo. Llegarán a Voodoo 2. Y alguna. Voodoo Bansy. O alguna de estas. Que había antiguamente. Y claro. El parque de juegos. Pues irá aumentando. Irá aumentando. Conforme se vaya. Actualizando el emulador. Bueno. Ya va a terminar. Vamos a ver. Bien. Aquí. ¿Qué podemos quitar? Pues comunicaciones. Lo podemos quitar. Y opciones de accesibilidad. Pues también lo podemos quitar. ¿Vale? Dejamos esto. Veis como. Que ocupa 161 megas. La instalación. Vamos a dar a siguiente. Nada. Instalaciones de red. Inicio de sesión de Windows. Nada. Esto le damos a siguiente. Y aquí tenemos. El adaptador de vídeo. El administrador de energía. Aquí hay que cambiar. La configuración regional. Español. España. ¿Vale? Distribución del teclado. Latinoamericano. No quiero. Quiero español. Español moderno. Equipo PC estándar. Windows 95. El monitor. Da igual desconocido. ¿Vale? Todo esto. Ya estaría. Configurado. Vamos a dar. El adaptador de vídeo. Bueno. Esto. Lo vamos a hacer luego. Porque aquí no nos aparece. El que tengo. Que seleccionar. Vamos a cancelar. ¿Vale? Todo esto ya lo tendríamos. Vamos a siguiente. No queremos crear un disco de inicio. Obviamente. Vamos a dar a siguiente. Y ahora viene la copia de archivos de Windows 95. A el disco duro virtual que hemos creado. Que esto sí que se va a tirar un poquito más de tiempo. Para hacerse. Venga. Un empujoncito. 95. Se resiste a terminar. Se resiste. Se resiste. Y eso que eran ciento y pico megas. Madre mía. Si hubiese sido un giga. Noventa y siete. Noventa y ocho. Vamos. Se hace de rogar esto. Se imagináis que da error ahora. Noventa y nueve. Y cien. Ahí lo tenemos. Preparando para reiniciar su PC. ¿Vale? Ahora. Como va a reiniciar el PC. Lo que vamos a hacer es. Que vamos a ir a disc. Y. Damos a eject drive a. ¿Vale? Vamos a sacar. El disco de arranque de Windows 98 S. Lo vamos a sacar. Vamos a dar a eject. Y vamos a ir al emulador otra vez. Y vamos a dar a finalizar. Vamos a finalizar. Y ahora llevará a cabo un reboot del sistema. Ahí lo veis. Y ahora en teoría. Tendría que iniciar Windows 95. ¿Veis? Aquí tarda un poquito. Mientras actualiza los archivos. ¿Veis? Windows 95 se va a iniciar por primera vez. Ya estamos más cerca de tenerlo. ¿Os acordáis de esta pantalla también? Está configurando el hardware. Y los dispositivos plug and play. Y. Vamos a esperar un poquito. Ahora imagino que saldrá lo del idioma y todo esto que he dicho antes. Veis como podemos pasarnos de un sistema virtual a otro. Simplemente pulsando el botón central del ratón. Para que el puntero cambie. Vosotros podéis seguir trabajando con vuestro ordenador normalmente. Si no queréis esperar a la pantalla y tal. Ponéis a hacer otra cosa y luego ya. Podéis seguir haciendo esto. Bueno ahí está configurando más cositas. Esto también tardaba un poquito. Y aparte en esta instalación ya os digo que como es una versión más avanzada de Windows 95. Instalaba algunas cosas aparte también. Bueno la zona horaria. Pues sí. Pues México no queremos ¿verdad? Era GMT. Vamos a ver. Si lo recuerdo. París Madrid. Ahí está. Aplicar. Aceptar. Instalar impresora. Sí, la impresora. Difícilmente la voy a instalar. Bueno. Ahora también no sé si instala algo más o no instala algo más. Vamos a esperar a ver. Instalación de Windows 95. Necesita más información para finalizar. Vamos a decirle que sí. Vale. Esto es el Internet Explorer 4. ¿Vale? Active Channel. Voy a darle España. Vale. Esto es lo que os digo. Que el Internet Explorer 4. Es una de las cosas que viene en este sistema operativo. Y bueno. Ahora se pone a instalarlo. De todas formas no os voy a dejar que veáis todo esto. Porque esto también tarda mucho. Así que aquí corto el vídeo. Y ahora seguimos cuando esto termine. Bueno. Ya ha terminado el acerto de esa instalación. Vamos a darle a aceptar. Me va a reiniciar el equipo. El corte del vídeo ha sido simplemente esa parte. La parte en que se ha instalado todo esto. No ha habido ninguna pantalla ni nada por el estilo. Si vosotros tenéis otra versión lo mismo no os sale. Ya directamente podréis trabajar con Windows 95. ¿Vale? En mi caso esta ya es la puesta a punto de Windows 95 por primera vez. ¿Veis? Incluso el sonidito de carga de Windows 95 aparece. Está configurando los siguientes elementos. El Internet Explorer no me hace falta para nada. Lo terminaré quitando luego. Las herramientas de Internet, de seguridad y configuración de escritorio. Esto dependiendo del sistema operativo que tengáis. Pues os puede salir o no os puede salir. Bueno. Vamos a esperar a que termine también. Voy a cortar el vídeo aquí también hasta que acabe. Y aquí ya tenemos todos los iconos de Windows 95. Con la instalación última que se ha hecho. ¿Veis? Esta barrita que tenemos aquí. La podemos quitar. Podemos ir a propiedades. Ver que el wallpaper ha desaparecido. El que teníamos por defecto. Lo voy a volver a poner. ¿Vale? Y bien. Como no me hacen falta muchas cosas. Iré quitando alguna que otra. ¿Veis? Aquí tengo mi PC. Con el disco duro C. Y no tenemos el disco duro D. ¿Vale? Eso ahora os enseño también cómo sacarlo. Para que el resto de gigas que hemos creado en esa partición. No se nos pierda. Bien. Aquí esto es como si fuese un Windows antiguo. ¿Vale? O sea. No borrais nada porque sí. Así con suprimir directamente. Sino que hay que irse al panel de control. Agregar y quitar programas. Y si tenéis algo que no os gusta. Por ejemplo esto. Pues yo ¿para qué quiero Microsoft Chat? Pues para nada. Directamente. Voy a ir quitando cositas. ¿Vale? Que veáis cómo se hace. Internet Explorer. Tampoco lo quiero. Asistente para publicación web. Tampoco lo quiero. ¿Vale? Son cositas que no me hacen falta. ¿Vale? Se iría. Irse a agregar y quitar programas. Y desinstalarlo. ¿Vale? Lo un log express. Tampoco lo quiero. Todo salía de aquí. Ahora vamos a llevar a cabo otra serie de cosas. Para que veáis todos cómo se hace. Desde Windows. Bueno. Me salgo de aquí. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser reiniciar el equipo. ¿Vale? Voy a reiniciar el equipo. El Internet Explorer lo podríamos borrar. Tampoco sirve para nada. Reiniciar el equipo. Y cambiarle las... Los settings al sistema que vamos a emular. ¿Vale? Para ello. Cerramos el emulador. ¿Vale? Hay que irse a apagar sistema. Como si estuviésemos en Windows 95. Apagar sistema. Vamos a aceptar. ¿Vale? Ahora ya se podría apagar el equipo. Bien. Lo que vamos a hacer es en Settings. Configure. Vamos a cambiar ya el AmiWin BIOS. Que es el que nos ha servido para instalar el sistema. Y vamos a ponerlo como AWARD 430VX PCI. ¿Vale? Este sistema nos va a permitir poner otro tipo de Pentium. Vamos a poner Pentium MMX 233. Que es el máximo que tengo yo ahora mismo en estos plugins. ¿Vale? Luego hay un móvil. O sea, un Pentium Mobile. Pero eso no me interesa. Me interesa este. ¿Vale? Tipo Intel. Y la Fenix S3 Trio. Que no la tenemos instalada todavía en Windows 95. Hay que configurarla. En vez de 2 MB. Le voy a poner 4 MB. Que es el máximo. ¿Vale? Esto tiene que resetear el sistema. Vamos a decirle que sí. Vamos a aceptar. Aceptar. Ahora reiniciamos el sistema. Veis que ahora la pantalla de carga ha cambiado. Porque ahora estamos utilizando otro tipo de BIOS distinto. Aquí vemos que solo nos detecta un disco duro. Que luego también veremos como detecta el otro disco duro. Para sacarle partido a los otros gigas que nos quedan restantes. Veis que la emulación del sistema siempre queda ahí arriba. Bien. Una vez hecho esto. Lo que vamos a hacer es instalar la tarjeta de vídeo. ¿Vale? La S3 Trio. Si nos vamos a configuración. Ah no. Pues la ha detectado directamente. O la ha debido de detectar. Porque veo que sale eso así directamente. Con los colores a elegir. O ha instalado otro. Vamos a verlo. A mi PC. ¿Dónde era? Era panel de control. Administrador de dispositivos. En sistema. Administrador de dispositivos. Aquí podemos ver lo que está instalado y lo que no. ¿Vale? Adaptador de vídeo. Tengo el S3. Pero sin embargo. Estamos utilizando el otro tipo de vídeo. El que hemos utilizado antes. Si damos a actualizar. No sale nada. Vamos a darle a. Adaptador de vídeo. Propiedades. Cancelar. Adaptador de vídeo. Propiedades. Controlador. Actualizar controlador. Seleccionar el controlador de la lista. Y a ver si nos sale. El S. El trío. Que a lo mejor es este ya. Que no me acuerdo. A lo mejor lo he instalado por defecto. Vamos a ver. Mostrar todo el hardware. S3 trío. Vale. Ese es el S3. Y nosotros tenemos el S3 trío. Y no me acuerdo cuál. A ver. Settings. Configure. S3 trío 64. Vale. Vamos a ponerle aquí. Y a ver si encontramos algo. Para terminar y instalar el nuevo hardware. Reiniciamos el equipo. Aquí podemos dar escape. Para el que tarde menos en escanear la memoria. Dejamos que cargue de nuevo Windows 95. Y ya tendríamos instalado lo que es el tema de la tarjeta de vídeo. Vale. Así damos administrador de dispositivos. Vamos a ver que más cosas tenemos. Sistema. Administrador de dispositivos. Actor de vídeo. S3 trío. Ahí lo tenéis. Vale. Ya lo tendríamos configurado. Otra de las cosas que necesitamos. Es. En controladores de vídeo y de juegos. Necesitamos también. Activar el 3DFX. Vale. Porque aquí no nos aparece. ¿Cómo activaríamos el 3DFX? En. Una instalación de Windows 95. En sistema virtual. Pues bien. Lo que tendríamos que hacer. A ver si me acuerdo. Era. Yo lo tengo aquí. Descargado. Os tendríais que buscar unos drivers de Vudú. Vale. En este caso yo tengo los drivers de la Diamond Vudú 1. Vale. Estos drivers. Eh. Son los que instalan. Eh. Ciertas librerías. Para utilizar esta. Eh. Es de tarjeta gráfica. Pero como narices. Pasamos. Este archivo. A. Eh. Esta unidad virtual. Pues bien. Yo utilizo. Una herramienta que se llama UltraISO. Vale. Esto lo utilizo yo de siempre. Pero bueno. Es un método sencillo. Para que vosotros podáis usarlo. De forma rápida. Vale. Y lo que voy a hacer. Es. Irme a la carpeta. De PCM. Vale. En drivers. Y lo que hago es. Coger este archivo. Meterlo aquí. Y lo voy a grabar como ISO. Vale. Voy a guardar como. Eh. Le pongo drivers. Punto. ISO. Y lo guardo. Vale. Es una tontería hacerlo con un archivo suelto. Pero bueno. Quiero que lo veáis. Vale. Ahora con esto. Lo que he hecho. Ha sido crearme una ISO. Eh. Crearme una ISO. Que no sé dónde la guardo. Imagino que en descargas era donde lo tenía. Vale. Una ISO. Que la monto. Vale. La monto en una unidad virtual. Y bueno. Ahora el emulador se me ha quedado apetado. Lo veis aquí. Pasa de vez en cuando. Ahora volvemos a ejecutarlo. Vale. Lo ejecutamos. Y ponemos. Bueno. Esto lo tendríamos puesto ya de antes. El CD-ROM. En la unidad. Vamos a darle a. Hard reset. Antes de que cargue. Vale. Lo ponemos en la unidad. Y. Lo pongo en la unidad. Y. Porque mi unidad virtual. Es la I. Vale. Y es la que va a reconocer el emulador. A la hora de. Utilizar ISO. Vamos a esperar a que cargue todo otra vez. Y desde esa. Desde esa ISO. Voy a utilizar el CD-ROM. Vale. Para cargar los drivers. Esto del Scandish. Os saldrá si se os peta el emulador. Por lo que sea. Normalmente pasa si estás haciendo algo. O utilizas algún programa en segundo plano. Que interfiera con algo de. De la interfaz del emulador. Pues te puede llegar a petar. Vale. Pero no hay ningún problema. Ahora me meto en mi PC. Y veis. Que en la unidad D. Está cargado. La ISO. Que he creado. Para los drivers. Vale. Estos drivers los instalamos. Vale. Le decimos que sí. Que expanda la instalación files. Nos quedamos con la ruta. Vale. C. Diamond update. Damos a OK. Esto realiza una instalación. Vale. Del Monster 3D. Vale. Es una tarjeta. Un tipo de tarjeta gráfica. Que hubo en la época. Y ahora vamos a inicio. Configuración. Panel de control. Damos a sistema. Administrar los dispositivos. Y nos venimos a la parte de controladores de sonido de vídeo y de juegos. Si damos a actualizar. A lo mejor sigue sin aparecer nada. No me sale nada. Porque tenemos que activar una opción. Vale. En el emulador. Que no tenemos activada. Para el uso de Vudú. Entonces lo que vamos a hacer es. Dar a inicio. Aparar el sistema. Dejarle apagar el sistema. Y en las opciones. Vale. Que ahora sí que vamos a ponerlas ya. Tal y como tiene que estar. Finalmente. En caché. Ponemos infinito. Slow no. Tenemos que poner fast. Vale. Fast VL. Y que haga uso de los gráficos Vudú. Si no tenemos esto activo. Esto que he hecho. No os iba a funcionar. Vale. Esto también lo configuramos. De forma que. Lo pongamos el máximo. Vale. 4, 4. Y renderización 2. Recompilado. Vale. Esto lo reseteará. Le decimos que sí. Y ahora. La tarjeta Vudú. Vale. Una tarjeta. Eran tarjetas auxiliares. A la tarjeta gráfica. Es como si. ¿Cómo explicaroslo? Como si ahora. Ahora nosotros tenemos una tarjeta integrada. A lo mejor en algunas placas bases. Y luego la tarjeta gráfica. Pues antes era una tarjeta. Normal. Una tarjeta de vídeo normal. Y luego aparte era otra. Vale. Y ya que tenemos esto. Vamos a dar a. Inicio. Configuración. Panel de control. Vamos a ir. A sistema. Administrar los dispositivos. Volvemos a mirar. No aparece nada. Vamos a aceptar. Y vamos a agregar. Nuevo hardware. Vamos a dar al siguiente. Y vamos a decirle que sí. Que lo busque por su cuenta. A ver si es capaz de detectar. La nueva tarjeta. Que hemos dicho que tenemos. Esto tarda un poquito. Vale. Vale. Vamos a esperar que termine. Vamos a esperar que termine. Se tira su tiempo esto. Como todo lo que hemos hecho anteriormente. Y vamos a ver si encuentra algo. Ha detectado el hardware. Vale. Vamos a decirle que sí. Vamos a ver si. Dispositivo desconocido, vamos a ver cuál es. Push PCI. PCI se abrille. Todavía quedaban algunas cositas que no había detectado el ordenador por sí solo. Ahora que lo hemos cambiado de formato. Los puertos de impresora como que me dan un poco igual. El de comunicaciones también me da un poquito igual. Y bueno, esto ya estamos terminando, no falta mucho. Hay que dejarlo todo bien configuradito. Vale, vamos a dar a siguiente. Siguiente. Y ahora si nos metemos en sistema, a mi instalador de dispositivos, vemos que en otros dispositivos tenemos un PCI Early Non-VGA Device. Que esto es la Diamond que hemos tratado de instalar. Vamos a darle a propiedades. Y en controlador vamos a darle a actualizar controlador. ¿Desea que Windows busque el controlador? Sí. Otras ubicaciones y aquí escogemos la ruta que os he dicho antes que os quedéis con ella. ¿Vale? La de Diamond UPDATE. Vamos a aceptar, aceptar, terminar. Ahora la aceptar. Y aquí buscamos también ese archivo que os he dicho. Vale, el C, Diamond UPDATE. Aceptar, aceptar. Y reiniciamos el equipo. Una vez hecho esto, tendríamos que tener activa nuestra tarjeta 3DFX para poder utilizarla con los juegos. Es un poco lioso esto, pero es que es así como se hacía las cosas en Windows 95. Había algunos drivers más fáciles de instalar y otros más difíciles. ¿Vale? Con Windows 98 la cosa ya se mejoró. Fue más sencilla para el usuario medio. Pero claro, en estos primeros inicios, pues la cosa era algo más complicada. ¿Vale? Sigue encontrando cositas. Que bueno, la mayoría no nos eran útiles, pero... Si queremos dejar una instalación de Windows 95 bien hecha, pues habría que hacerlo todo. Fijaos la cantidad de reinicios que hay que hacer. Dispositivo desconocido. Y ya nos queda una pequeña cosilla por ver, que es la del otro disco duro. Pero bueno, vamos a ver si con esto ya, por fin, hemos terminado. ¿Vale? Aptador de vídeo, S3 Strio, controlador de sonido de vídeo y juegos. Ahí tenéis la Diamond Multimedia Monster 3D. ¿Vale? Con esta podríamos utilizar 3DFX en este emulador. ¿Vale? Vamos a ver a aceptar. Y bueno, pues en principio, lo que sería Windows 95, ya lo tendríamos todo puesto. Vamos ahora a intentar sacar la capacidad que nos queda por ahí perdida del otro disco que no aparece. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Para ello nos salimos. Vamos a reiniciar. Vamos a settings, configure, perdón, configure no, a settings, disk, a disk, Changedry BA y volvemos a poner el disque de arranque de Windows 98. ¿Vale? Hacemos un reset. Dejamos que cargue. Y ahora vamos a intentar dar formato a la otra partición del ordenador. Vale, esto ya sabes que tarda un poco. Bueno, me carga el Windows 95 y no quiero que cargue el Windows 95. A ver, drive A. Tengo que reiniciar en modo MS2, imagino. Para el equipo, reiniciar en modo MS2. He reiniciado en el modo que no es, ¿vale? Ponemos A. F disk, ya no me acuerdo de todo, hace son tantos años. ¿Vale? Ponemos F disk otra vez. Ya que tenemos cargado el disco. Le decimos que sí. No tenía que haber tocado nada, por lo que se ve. Bueno, si le doy al escape me vuelve a esta pantalla. O sea que... Vale. Damos al 1. Crear una partición. Y luego al 2. Crear una partición extendida de 2. ¿Vale? Vamos a dar a la opción 2. Y veis que el disco le falta, de los 6.645 MB que tenía, le faltan 6.141 libres. ¿Vale? Entonces vamos a poner que todo ese espacio lo rellene esta partición. ¿Vale? Como viene puesto por defecto, damos a Enter. Y ahí tenemos la otra partición con los otros megas. ¿Vale? Con los 6 GB. Vamos a darle a escape. Vamos a decirle que, a ver, la total extensión de DSM, el máximo espacio avalable es 2048. ¿Vale? Le ponemos 2048. 2048. Y 2046. Ya tendríamos todas las particiones hechas. ¿Vale? Damos a escape. Esto es porque nos las va a partir en tres sectores. ¿Vale? En tres discos duros. Vamos a dar escape. Y escape para volver a salir. Ahora reiniciamos. ¿Vale? Sacamos el disco. Vamos a eject drive A. Sacamos el disco. Vamos a escape. Y vamos a reiniciar. Hard Reset. Vamos a ello. A ver si ahora nos funciona todo bien. Ahí tenemos cargando Windows 95. ¿Veis? Ahora ya tenemos C, D, E, F y G. ¿Vale? Cada una con su espacio determinado para meter los juegos. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es formatearla. Dar formato. ¿Vale? La capacidad, la máxima. Vamos a iniciar. Aceptar. No es posible hacer un formateo rápido. Vamos a darle ahí. Vamos a aceptar. Cerrar. Aceptar. Y ya tendríamos el disco D activo para poder usarse. ¿Vale? El disco E es lo mismo. Habría que formatearlo. Dar formato. Total. Iniciar. Aceptar. Cerrar. ¿Vale? En F también. Dar formato. Vamos a iniciar. Aceptar. Y ya tendríamos las unidades bien creadas. ¿Vale? En G se nos ha quedado lo que es el disco duro. Y en C. Como vemos también. Bueno. ¿Vale? Ya teníamos creado todo. Y ahora pues simplemente es tema de instalar los juegos que queramos usar en el emulador. Entonces tendríamos todo creado. Si tuviésemos menos espacio de disco duro que pudiésemos usar menos pues no tendríamos tantas unidades. Si no solo tendríamos una C, una D o lo que fuese. ¿Vale? Yo en la otra que tenía dos gigas y pico solo tenía C y D. No tenía nada más. Eso ya cada uno como quiera hacerlo. Y bueno. Pues en principio esto es todo. Ahora vamos a ver cómo podríamos ejecutar los juegos en este emulador. Por ejemplo voy a hacer un ejemplo con el Quake 2. ¿Vale? Si no recuerdo mal voy a sacar el este. Si no recuerdo mal los tengo en colección 2 box. PC en Games. ¿Vale? Tengo un Quake 2 ahí. Lo inserto en la unidad. Como podéis ver me sale ya directamente. Doy a Setup. Doy a Instalación. Voy a instalar los DirectX. Porque los DirectX que vienen con este. No vienen los DirectX en esta instalación. Bueno los podré. No hace falta para este juego. Pero si que para el Turok por ejemplo. Si que hace falta actualizarlos. Así que como no hacen falta. De momento no los pongo. Aunque los iba a intentar poner. Pero si no vienen en el CD-ROM no puedo ponerlos. Registramos más tarde. Esto es una instalación normal. ¿Vale? Como se haría en el sistema original. No quiero ponerlo en C. Lo quiero poner en D. D. Juegos. Quake 2. Instal. Pues vamos a instalar el juego. Esto hay que esperar. Ya sabéis que tardaban un poquito. Las instalaciones. Ahí nos va saliendo un poquito de la historia. Y tal. Bueno esto ya no va a tardar mucho. He hecho instalación máxima. Para que se quede casi todo en el disco duro. La música así que hay que tirar de CD. ¿Vale? Ahora os explico también como se hace. Es muy sencillo. Simplemente montar la imagen del CD. Y la música se reproduce. Cuando estamos jugando. Que la versión de Steam por ejemplo venía sin música. Etcétera, etcétera. Luego se puede poner con otra una serie de parches y todo esto. Pero. No venía de forma nativa. En el juego original dejabas el CD-ROM metido. Y tenías música. Muchas versiones no CD y todo esto no traían esa música. Bueno. Ya vamos por tres cuartas partes. Os voy a dejar que lo veáis en modo software. Y luego os voy a dejar que lo veáis en modo 3DFX. Esto fue un avance muy importante en los videojuegos. En la época de año 95, 96. El cambio fue brutal. Que alguna tarjeta gráfica de estas te costaba una pasta. Una verdadera pasta. No todo el mundo podía acceder a ellas. Bien. Pues ya se ha instalado. Vale. Aquí tengo un parche. Que lo voy a aplicar. Ya lo dejo más actualizado. Y así veis que también. Se puede hacer sin ningún tipo de problema. Unidad D. Juegos. Quake 2. Ok. Aplicamos el parche. No quiero leer el Real Mefile. No me vale para nada. Y el crack. Que hace que el juego no necesite nada más para funcionar. Vale. En D. Juegos. Quake. Pego el crack. Y ahora lo único que faltaría sería salirme de aquí. Pulsar. Y venirme a la carpeta Music CD. Montar la imagen del CD. Vale. Es un CD de audio normal. Ahí lo veis. Y ya estaríamos listos para lanzar Quake 2. Vamos a ello. Podéis ver funciona. Ahora saldrá el modo software. Vale. Que es el que viene por defecto. Una resolución muy baja. Que lo tenéis funcionando perfectamente en modo software. Es una resolución muy baja ya lo digo. Por eso sale tan pixelado. Y así es como jugábamos la mayoría. Vale. Con esto gráfico. Super pixelado. Pues no teníamos acceso a gráficas 3D. Y bueno. Le podía subir la resolución. Una cosa de 640x480. Y vais a ver como el juego. Mejoraba la apariencia. No tanto. Pixel. Pero sin embargo. Lo que es el movimiento. Resqueaba mucho. Esto usando. Las gráficas normales que venían en los. En los PC's. Si cogemos el vídeo. Y en vez de software. Ponemos 3DTX OpenGL. Atentos al cambio. Espectacular. Espectacular ¿verdad? Pues esto. Era lo que pasaba. Cuando te comprabas. Una tarjeta gráfica. 40. 40.000, 50.000. Incluso 60.000 pesetas. Que costaban. Que el juego te cambiaba una barbaridad. Era un juego totalmente distinto. Como podéis ver. El juego funciona muy, muy bien. Voy a darle a juego. Vale. Vais a ver que juegue un poquito. No tengo las teclas puestas. O sea que va a ser un poco caótico esto. Pero se puede jugar perfectamente desde este emulador. ¿Vale? Este juego se puede jugar también desde Destiny. Desde tal. Pero habrá juegos que solo sean funcionales en Windows 95. Y son los que nos interesa emular con este emulador. ¿Vale? De todas formas. Como máquina virtual sigue valiendo. Y sigue valiendo para jugar a toda esta clase de juegos. ¿Vale? Voy a poner un poquito de la fase 1. Voy a cambiar por lo menos el Strafe. Si no va a ser un mareo para todos. Vamos allá. Y este juego funciona perfectamente bien. Me he puesto un salto. No es puta madre. El juego funciona perfectamente. Igual que este. Funciona el Turo. Funciona el B1. El Carmageddon. Lo que pasa es que el Carmageddon no he sido capaz de ponerlo en modo 13x. Porque la versión que tengo es de W2. Si encuentro alguno ya lo diría también. Y bueno, ya me pondré a grabar ciertos vídeos de... Pero bueno, podéis ver que todo funciona perfectamente. La música se clava en algún momento, pero bueno. No es muy importante. Estoy pasando todo con la pistola esta de... Asquerosa. Los efectos de luces, todo, todo está emulado, ¿vale? A ver si en próximas versiones también emulan la W2. Sería interesante. Tenía más megas, más capacidad de... De presentar gráficos en pantalla. Y bueno... Podéis ver que todo funciona bastante, bastante bien. Voy a salir ahora en cuanto cargue esta. La música carga perfectamente. Y igual que este, pues funcionan otros muchos juegos. Vamos a poner otro. Para que lo veáis también. Podríamos hacer un acceso directo inclusive del Quade 2 y ponerlo aquí. Como si fuese un ordenador normal. Y vamos ahora a ver otro juego. Vamos a cambiar a Turok, por ejemplo. Vamos a cargar la imagen QE de Turok. Y veis que directamente te salta la instalación. A la siguiente. No me gustan nunca las rutas por defecto que te vienen en los instaladores. Instaladores. Siempre las cambio. Turok. Y ahí lo veis que se está instalando Turok. Y una vez que terminemos con Turok, pues ya me despediré de vosotros. Y nada. Espero que... Que os sea de ayuda este tutorial. Porque la verdad es que sobre PCM no hay casi nada documentado. Nada que te explica las cosas correctamente. Y menos en español. Así que... Espero que os sirva de ayuda. Y que si os gusta este vídeo... Lo digáis en los comentarios, por lo menos. A mí que la gente lo linkee en otros sitios y tal. Bueno, a mí lo que me gustaría es que por lo menos os quedase claro la explicación. Que el vídeo tenga más repercusión o menos, eso ya me da igual. Vamos a terminar que cargue. Yo ya os digo, en cada tutorial que hago, en cada vídeo que hago, si os queda claro lo que hay que hacer, yo con eso ya me doy por satisfecho. Ya me ha cargado otra vez esto. Vamos a D, juegos... Y tenemos por aquí Turok. Vamos a ejecutarlo. Ahí veis, Turok 3DFX. Ahí lo veis. Vale. Control, que igual a mouse... Start Turok. Vamos a comenzar Turok. Sale el logo de 3DFX, de que lo estamos usando. Y aquí sale el juego. Vamos a darle al escape. Este juego lo tenía mucha gente ripeado, no tenía así música. Yo suelo tener muchas imágenes de juegos originales. Pero imágenes completas. Vale, vamos a empezar. Para que se vea como es la emulación. Vale. Y como podéis ver... Vaya, tiene el ratón al revés. Así me voy a hacer un lío y os voy a marear. Options... Aquí no me deja de editarlo. Eran las opciones de antes. Bueno, os voy a marear seguro. Pero bueno, vais a ver un poquito... Salga algún enemigo o algo. Ahí lo veis. Estos juegos abusaban muchísimo de la niebla. No eran capaces de renderizar tantos polígonos como ellos quisieran. Entonces la niebla les ayudaba a ocultarlos. Por el otro lado. Me estoy mareando yo solo con el ratón. Bueno, podéis ver que la emulación también es muy buena. Resolución 640-480. Cogemos la pipa. Y se puede jugar perfectamente con este emulador. Ahí tenemos ya el primer... Madre mía que mareo. Es súper sensible el ratón además. Vaya ahí. Veis esas animaciones. Fueron también bastante novedosas de muerte. ¿Vale? Y bueno, vamos a salirnos. ¿Vale? Pues con esto tendríamos un emulador. Que además nos sirve como sistema virtual. Para utilizar otros sistemas operativos distintos a los que tenemos siempre instalados. Y no tengo nada más que decir en el tutorial. Espero que os haya gustado. Que os animéis a configurarlo. Y así entre todos vamos probando y vamos viendo bugs. Y cosas que puedan solucionar los desarrolladores. Porque este emulador, la verdad es que si siguen en este camino, promete. Promete porque juegos que están sin emular en Dosbox podrían ser emulados en Windows 95, Windows 98. Y juegos que dan errores en otros sistemas operativos como Windows 7, Windows XP. Podrían volver a jugarse sin mucho problema. Pues nada chicos, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otro nuevo tutorial. Hasta luego.